Sara, ¿puedes decir mi celular? Bueno, si es tuyo, ¿me puedes decir la contraseña, por favor? Sí, 3, 2, 6, 5 Ay, no, discúlpame, pero me salta incorrecta Este celular es mío Si es tuyo, decime la contraseña 0102 Perdón, estoy nervioso 0103 Me saltó positiva Pero ¿cómo? Si es mío No, es mío ¿Es mío? Es mío Eh, bueno, el celular es de... Es tuyo Gracias, Sara ¿Qué? ¿Quieren saber cómo me di cuenta de que él estaba mintiendo? Estamos a punto de llegar al millón Suscríbanse y sacamos la parte 2